Saludos y bienvenido a otro video más, videito, enseñando mi colección de Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Vamos a enseñar un cuadrito, un cuadrito que me regalaron en Santiago, el último viaje que di Hanley Games, la leyenda, Santiago City, la mejor en el mundo, me regaló ese regalo, Hanley Games, Santiago, Ebay Vamos a enseñar los jueguitos de Ninja Gaiden Ninja Gaiden 1, es uno de los jueguitos, primero que salió de Ninja Gaiden, si no me equivoco Ninja Gaiden 2, ese jueguito lo he jugado, lo he jugado los tres Pero no lo he pasado ningún Ninja Gaiden, algún día pasaré alguno, pero le tengo amor y cariño Eso sí El más caro de la franquicia, Ninja Gaiden 3 Ese jueguito está nítido, en perfección Algo que se me ha olvidado enseñar, este jueguito tiene su manual Este jueguito tiene su manual, tal vez consiga el manual de la 3 Que tiene que ser un poquito carito conseguirse manual De ese jueguito Pero aquí vamos Después salió en Super Nintendo La trilogía de los tres Ninja Gaiden Ninja Gaiden Trilogy No Ninja Gay Hay una persona que le dice Ninja Gay Ninja Gay a los juegos de Ninja Gaiden Pero es mejor decirle, Ninja Gaiden Es mejor decirle así Este es el Ninja Gaiden Trilogy Está nítido, está en perfect condiciones Más o menos Tengo esta caja genérica Tengo que tener la caja de ese juego Por ahí está Esta es una caja genérica Así voy a comprar cajitas para tener los juegos así Porque hay juegos que es caja Como que no vale la pena comprarlo en su caja original Porque pagar mucho dinero por caja de cartón El que quiera pagarlo, lo puede pagar Pero yo no voy a pagar tanto dinero No quiero pagar tanto dinero por caja de cartón Prefiero coleccionar el cartucho El cartucho y tal vez manual Pero no quiero joder con caja Es un problema joder con caja Estas cajitas Sería un palo comprarlas Esto es todo mi gente Mi hermoso video Vamos a darle un review otra vez De los juegos Sería bueno decir que en cada año salió los juegos Sería bien, sería bien decirlo Investigar eso Es bueno saber la historia del juego Eso sería bueno saberlo Ninja Gaiden 2 Creo que lo mejorcito es el 1 y el 2 Y el 3 Tendré que jugarlo a ver bien A ver cuál sería el mejor El mejor Ninja Gaiden De los 3 The Messenger Es un jueguito que va por esas ramas De este juego de Ninja Gaiden Pero el cuadrito está bonito Vean Está muy chulo Se me lo regaló Un gran amigo Hanley Games Santiago City Ya tú sabes La mejor del mundo Diría Hanley Games Ya sabes No olviden darle like Y pulgar hacia arriba Dale like y no dislike Dale like y no dislike Dale like y no dislike Suscríbete a mi canal de youtube Suscríbete a mi canal de youtube Y no olviden darle Dale like y no dislike Para que no pase como Como un desgraci Ya sabes Esto ha sido todo por hoy Queden con Dios Y bendiciones